Presenta Shiani, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Shiani, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Profe, ¿cómo está? Valeria, un gusto nuevamente. Miguel, un saludo a todo el país. Bueno, situación de, digamos, confort. ¿A qué me refiero? A las lluvias que han caído y que el próximo viernes estaremos informando los acumulados en esta jornada. Pero lluvias muy buenas que han satisfecho relativamente las necesidades hídricas en la región suroeste del país a los productores. Pero bien, vamos a comenzar informando sobre el estado actual del tiempo aquí en la capital. Si bien prevalece cierta inestabilidad en la región noreste, en el resto del territorio tiempo estable al momento. Estamos con cielos nubosos, algo nubosos, la temperatura 24 grados a esta hora, datos actualizados. El viento es del este sureste a 13 kilómetros la hora. La humedad relativa 73% y la presión atmosférica a 1.011 hectopascales. Una masa de aire inestable, húmeda, cubre el territorio nacional. Y vean ustedes la imagen satelital en la región norte-noreste del país, nubosidad variable, que puede dar a lugar a esta hora algunas precipitaciones, sobre todo en la región de los departamentos de Rivera y Cerro Largo. Ahí podemos tener todavía algunas precipitaciones hasta el día de mañana. Esta inestabilidad se va a prolongar por varios días sobre el territorio nacional, afectando más que nada a la región norte del país. Y hablando del pronóstico, vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar mañana y en las próximas 72 horas. Vamos a la imagen del pronóstico extendido. Vean ustedes, mañana miércoles en el norte, como les decía, todavía prevalece cierta inestabilidad, algunas lluvias y mejoras temporarias. En el sur, nuboso a cubierto, parcialmente soleado a soleado. 28 grados la temperatura máxima, 17 la mínima. Y aquí en el área metropolitana, nubosidad variable, 26 grados la temperatura máxima, 17 la mínima. El día jueves, cierta inestabilidad, pero al final de la noche en la región sur y en el área metropolitana, que pueden dar a lugar algunas precipitaciones aisladas y la formación de alguna tormenta, sobre todo en la región sureste del país. El viernes no espero lluvias, algo nuboso. El sol vuelve a la región y las temperaturas ya se van aproximando a las temperaturas otoñales en forma gradual. ¿Qué estamos hablando de? Estamos hablando de que a partir del primero, muy bien, la alumna Valeria, 10 puntos. A partir del primero de marzo ingresamos al otoño climatológico. Usted no me desmienta a las maestras, el otoño arranca el 21 de marzo, dele con el otoño climatológico. Miguel, oye, dele. Entre el 21 y 22 aproximadamente, entramos en el equinoccio. Seguro. Igual día, igual noche. Y ahí arranca el otoño, me dijo mi maestra Miriam Urrutia en primero de la escuela, así que déjela ahí. Usted sabe que los meteorólogos a veces somos muy complicados. Gracias, José. Que pasen bien. Presentó Gianni. Para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda. Fircai, sociedad anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima.